¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje inspirado en Barbie. Es una opción más rápida y sencilla para estos días de Halloween en los que nos agarran las carreras. Entonces es súper rápido, solo necesitarían a lo mejor alguna peluca, cosas rosas y así tendrían listo su disfraz. Les dejo los pasos y espero que les guste muchísimo. Primero, rellené todo mi párpado móvil con un delineador de ojos color blanco. Después, lo sellé con una sombra del mismo color y difuminé ese tono hacia la cuenca. Marqué la cuenca de mis ojos con una sombra fuchsia y la difuminé hacia el hueso de mi ceja. Apliqué delineador fuchsia en la cuenca de mis ojos para enfatizar esta parte y de igual manera la difuminé hacia arriba. Tome la sombra cafecita y la apliqué nuevamente en la cuenca para darle un aspecto de sombra natural. De igual manera la difuminé. Tomé delineador negro para rellenar un poco más mis pestañas. Para darle un aspecto más de Barbie, me pegué unas pestañas postizas enormes. Remarqué mis cejas, pero esta vez lo hice con un tono café claro porque la peluca será rubia. Para enfatizar más las cejas, delineé el contorno de las mismas con un corrector. No olvides difuminar súper bien el corrector para que no se note tanto. Delineé mis pestañas inferiores con el delineador fuchsia. Y para darle un aspecto de pestañas más rellenas, delineé con sombra café bien pegado a mis pestañas. Apliqué iluminador por encima de mis pómulos y puente de la nariz para darle un aspecto brilloso a mi cara. Y perfilé mi rostro con un polvo cafecito. Apliqué blush rosita y delineé los labios con el mismo lápiz fuchsia. Para darle un aspecto más típico de Barbie, puedes ponerte unos pupilentes azules y una peluca rubia. Y eso fue todo, si les gustó denle like al video, compartan y suscríbanse a mi canal para recibir todos los próximos videos. Ya saben que tengo Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat donde me pueden seguir y enterarse de los nuevos videos. Y también ya saben que me pueden dejar aquí abajo todas sus sugerencias y comentarios y les voy a poner muchísima atención. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Bye bye. Chau. Chau.